Gracias Diego, hablamos de Honduras que, bueno, tendrá que luchar contra los números, pues de visitante no ha sido la mejor faceta de los catrachos en hexagonales. Las tres victorias que alcanzó Honduras en Costa Rica rumbo al Mundial se presentaron en fases previas de la eliminatoria, es decir, nunca en el hexagonal o en la fase final de las rutas mundialistas. Los catrachos ganaron en San José rumbo a España 82 y Estados Unidos 94 y lo hicieron en Alajuela rumbo a Alemania 2006, pero no se trataba de la fase final eliminatoria. De hecho, en esas instancias Honduras empató en la ruta México 86 y Corea Japón 2002, en este último partido ya con el formato de hexagonal, y cayeron 2 por 0 en el arranque del hexagonal pasado rumbo a Sudáfrica 2010. El partido de este viernes será el primero de Honduras en calidad de visitante dentro de la presente hexagonal. En sus intervenciones en esta fase, desde el 2001, Honduras solo registra tres victorias en diez juegos. Una vez ante Trinidad y Tobago, otra ante Estados Unidos, y su último triunfo fue frente a El Salvador. Resultado que a la postre le dio a los catrachos su pase a la última Copa del Mundo.